Hola, un pequeño video para tips básicos para uso de la acuarela. Primero, la acuarela requiere una combinación entre dos situaciones que son duales. Una, la inmediatez, la velocidad y la agilidad. ¿Por qué? Porque la acuarela es un material que seca muy rápido cuando yo doy una pincelada y esa pincelada, al momento en que la doy, va a secar. Es material acuarela, por tanto, de agua. Entonces, lo que hace es capturar de una vez la pincelada y el gesto. Y la idea de la acuarela es que cualquier pincelada que yo doy quede como huella, aunque yo después de otra capa encima. Por tanto, no puedo rectificar, no puedo corregir pincelada, aquello de pincelada que queda y eso requiere una suerte de velocidad y de agilidad para hacer los planos. Y lo que yo doy queda. Si voy a hacer figuras, las planteo de la manera más ligera y rápida posible. Si voy a hacer planos de fondo y quiero que tengan una textura, tengo que aprovechar el momento en que la acuarela aún está húmeda, que no va a ser un momento muy largo. Y si quiero que sea plano, debo hacerlo rápido y usar la agilidad para que cubra todo antes de que seque. Con un pincel que puede ser plano, pero muy suave, muy suave y ancho. Eso en lo general. Segundo, combinar esa velocidad y esa inmediatez y esa agilidad con paciencia y tiempo. ¿Por qué? Porque la acuarela funciona como una superposición de transparencias, superposición de planos. Por tanto, para yo dar un plano encima de otro, yo no doy oscuridades de una vez. No tapo un color claro con un color oscuro, sino que busco la oscuridad por superposición de planos. Eso significa que he parado un plano encima de otro y que quede este efecto de planos superpuestos. Necesito que el plano de abajo esté bien seco. A veces parece que está seco, pero entonces cuando le doy el plano de encima, como estoy usando un pincel con agua, porque la acuarela es pintura de agua, es agua casi que el mayor porcentaje, voy a levantar con el agua lo de abajo. Se va a ensuciar y no se va a ver como una superposición de planos. La paciencia entonces requiere la espera. Si no funciona, esperar todavía más. En fin, entonces combinar inmediatez, agilidad, con paciencia de secado. Si no, se va a diluir y va a crear efectos que pueden ser interesantes como estos. O, peor, va a levantar una acuarela, un plano, una acuarela que ya está seca. Y por tanto, eso es lo que crea, es una suerte de polvillo. Y ahí la acuarela, entonces, se ensucia. La acuarela debe funcionar como un material de limpieza. Si se ensucia, pierde su cualidad, digamos. Lo otro es la relación entre la aguada, la cantidad de agua y la disolución que tenemos de pigmento. Es un equilibrio muy claro, porque no podemos pensar que con la acuarela vamos a trabajar colores planos, porque eso se hace con el acrílico. La acuarela no es acrílico. Y tampoco vamos a pensar en que podemos rectificar el color encima de sí mismo o mezclándolo directamente, porque sencillamente no es óleo. Que el óleo se hace aceite y no seca rápido. La acuarela requiere un equilibrio muy claro de densidades, entre lo ahogado y el pigmento, para poder superponer, diluir y no ensuciar. Es un material que se trabaja a partir de la frescura, a partir de las transparencias. No podemos intentar que haga algo que no es lo que solemos hacer. Si voy a usar dibujo en la acuarela, de entrada ya sé que el dibujo que yo haga va a quedar cuando ponga la acuarela encima. Si me interesan las líneas y que queden las líneas, está perfecto. Pero si yo quiero hacer formas que se pierden atrás, que se pierden en el fondo, sencillamente no las dibujo con lápiz, porque las que dibujo con lápiz van a quedar la línea, y mucho menos con un esfero, como en este caso, o con una tinta, sino que de una vez el dibujo es ya con la misma pincelada de la acuarela. Porque la acuarela no tapa, no cubre, sino que juega con las transparencias. Entonces acá, yo puedo jugar con las transparencias, pero me interesa que la línea se quede. Si no me interesa que se quede, o la hago muy clarita con un lápiz, o que la línea del dibujo sea la misma acuarela. En este caso, por ejemplo, estas líneas que yo estoy haciendo, son marcando una figura, pero cuando yo estoy dando un plano de fondo, en la acuarela no voy a recortar la figura con el pincel, sino que doy todo el plano así, tape la figura, que nunca la va a tapar, porque como en la acuarela no tapa, no cubre, se superpone. De manera que la línea del dibujo se va a seguir viendo. Y puedo trabajar después encima de la línea de ese dibujo. Entonces yo lo que hago es que doy todo el plano, incluso sobre las figuras, porque me interesa que las figuras se vayan perdiendo en el fondo. Y después trabajaré por superposición las figuras. En la acuarela, cuando trabajamos fondo, esta cuestión de paisajes, incluso aquí también hay un fondo, se trabaja de atrás hacia adelante, de lo más claro a lo más oscuro. Entonces uno primero plantea todo el fondo, plantea todo el plano con la aguada, y encima las figuras. Si la figura sigue separada, y no queremos que tenga que ver con el fondo, ahí sí con mucho cuidado tenemos que perfilar la figura, pero bien aguado para que no quede la marca de la huella del pincel, la acuarela es muy sensible ante la huella del pincel. Entonces quiere decir eso que no se va a superponer la figura con el fondo, porque ya sabemos qué coloración que hay en el fondo, coloración que hay en la figura, porque la cogera, insisto, es como trabajar con capas, es como si uno cogiera acetatos de diferentes colores y pusiera uno encima de otro. Es una técnica de superposición de capas, donde para llegar de lo claro a lo oscuro, lo que hago es superponer capas de tonos. Claro que los tonos no es que sean exactamente iguales, porque el tono que va más oscuro es el color claro con su complementario, con su color complementario. Pero de todas maneras, yo no quemo la oscuridad una vez, sino que debo ir con paciencia sacándolo por tonos. Si doy encima de una capa que ya di, otra capa con un pincel plano y ligeramente duro, voy a levantar la capa de abajo. También tiene que ver con el soporte que utilice. Si la cartulina no es fuerte, no es rugosa y no absorbe bien el agua, pues va a levantar más fácil la capa de abajo. Por tanto, debo hacer las capas utilizando pinceles más suaves, propiamente pinceles de acuarela, para que las capas queden superpuestas y no levanten la de abajo. Y capa por capa, voy creando esas tonalidades y esas sombras. Dejo que se seque, no rectifico. En la cual el agua no se rectifica. Si intentamos rectificar, lo que vamos a hacer es ensuciar el color y lo que va a pasar es que, sencillamente, se va a levantar y a sacar, quizás a veces, una suerte de polvillo. Eso es un material que requiere mucha paciencia, un material delicioso, pero con sus complejidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!